¿Por qué soy así? Son preciosos Son horribles Son preciosos, míralos Yo veo estos dedos de los pies Me parecen una preciosidad Y... Bueno, tío, ¿cómo es? Quería verte, Héctor Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien Me basta con que te sientes amar Y si no, siempre puedes hacer como tu madre Mira al patrullo Enico, ¿tú crees que cuando estaba la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo suelos bien? Y te habráñiru vuelta el mango de Iskio Gusuari De Siak Botao Reti Que ese niño está muy confundido Debo estar confundido, ama, que tiene ocho años De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene ocho años, es un niño con una sensibilidad especial Que está explorando, no está confundido Todas habláis y es muy fácil opinar Pero la que tiene tres hijos soy yo Y es que si no entiendes eso Ahora, la hundo no hay de sudet peste que es.